¡Vamos a comenzar! Mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición especial de... El día de hoy de la tarde, análisis de los índices globales 24 de noviembre 2020. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones, y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de la tarde. Hola, hola, hola. Vamos a comenzar. Antes de nada, lo primero que voy a hacer es compartir la publicación. ¿Por qué? Porque si estas sesiones os aportan contenido de calidad, ¿por qué no compartirlo? Compartir es vivir. Además, que son totalmente gratuitas, y además nunca sabéis a quién le puede interesar el tema del trading. Muchas veces un familiar, un amigo, alguien cercano, alguien que pensamos un contacto que no le interesa, resulta que luego le interesa, ¿no? All right, voy a compartir un momentico, por favor. ¿Cómo está el día? Vamos allá, vamos a ver, vamos a ver cómo está. Antes de empezar, aviso legal y de riesgo. Operar, hacer trading, invertir en bolsa o en futuros o en acciones, CFDs, Forex, naranjas, da igual. Es especulativo y de alto riesgo, y no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. All right, vamos a empezar con esta foto del Dow Jones en vivo y en directo. 30.000, no, Martín. 30.118, amigo. Hola, Luis, Hendrix, Paul, Fernando, Oscar. Hola, Pepe, Edgar, Martín, Daniel, buenas tardes. Vamos a subirnos a los índices, alias cohete. Yo me estoy bajando ahora, justo. Hola, Gary, hola, Luis, hola, Pablo, Melissa, JC, Diego, Kenny, Diana, hello. Hendrix. Hola a todos. Vamos a ver. Nuevo máximo histórico del Dow Jones Industrial Average 30, el índice más antiguo del planeta en funcionamiento, en nombre, toma el nombre en honor a Charles Dow, a Carlos Dow, vale, era quien, un periodista del Wall Street, periodista del Wall Street Journal, que escribió las leyes de Dow, uno de los padres del análisis técnico, el Dow Jones. Y hoy ha sido un índice que, en plena crisis global, mundial, de la pandemia, pues, ha hecho un nuevo máximo histórico, 30.118. Entonces, pues, yo he sacado un largo, hoy, como antes, en el Café Mercados de Nueva York, lo habéis visto, era para que vierais un poco el trade, la psicología, esto es una subasta, ¿vale? Eh, chicos, esto es la psicología de la subasta, ¿ok? Hola, Yesid, hola, Noé, eh, los que estáis conmigo de más tiempo, sabéis a lo que me refiero, la gente que lleva menos tiempo conmigo, o que no ha visto todos los vídeos, recomiendo que vea esos vídeos de la psicología del mercado de la subasta, de hecho, lo voy a volver a hacer, ¿no? ¿Por qué he hecho yo esta compra hoy, aquí, en el Dow, directamente, comprando la que el precio sube, y, que, por cierto, ha dado una entrada ahí perfecta, comprando la que sube, ¿no? El precio, estoy comprando la que sube cerca de máximos históricos, ¿por qué hago yo eso? Exacto, Daniel, exacto, muy bien, por cierto, estamos ya preparando los envíos, ¿vale? Porque van a salir los envíos del concurso que hicimos, y os he metido, voy a meter un montón de contenido y de regalitos, y de cosas interesantes, además, para que tienen un uso bastante interesante que podéis hacerle. No quiero deciros lo que es para que sea una sorpresa. ¿Vale? Entonces, el tema de la subasta es saber identificar esto, ¿no? Saber identificar este tipo de cosas es fundamental. No digo que este trade, por supuesto, podría haber sido un trade perdedor igual, pero estoy comprando caro y saliendo más caro, ¿no? Estoy haciendo algo que normalmente es lo contrario a lo que yo siempre os voy a recomendar, ¿no? Pero estoy comprando algo que hace un rato lo podría haber comprado más barato. Está subiendo y aún así sigue subiendo. ¿Qué pasa? Estaba claro que aquí... Bueno, yo he cerrado un trozo aquí, os enseño esto para que veáis la gestión del trade. Y ahora analizamos, ¿no? Ese era el máximo histórico anterior. La línea de abajo, el 30.075. Y, pues obviamente, cuando un instrumento como el Dow Jones se encuentra tan cerca de un máximo histórico, pues hay un interés latente importante encima de ese máximo histórico. Un interés al que yo me sumo, yo me sumo ese interés. Yo genero, digo, ah, sí, pues yo también quiero que vaya al máximo histórico y que me haga take profit, ¿no? ¿Vale? Pues vamos todos. ¿Queremos ir al máximo? Pues venga, pues vamos todos. Yo también tengo interés. Yo pongo mi orden arriba también, pongo mi take profit ahí. Entonces eso genera una cantidad de interés pendiente, órdenes de entrada, de salida, de take profit, de stop loss, encima del máximo histórico. Y eso hace que el precio se vea como atraído a esa zona. ¿No? Bien, porque todo el mundo quiere cerrar, yo quiero cerrar mi trade y todo el mundo quiere, digamos, es por interés del mercado, generar movimientos para que haya actividad. ¿Eh? El mercado necesita moverse para atraer participantes. Porque si yo vengo aquí y no se mueve, y vengo pasado mañana y no se mueve, y sigue igual, digamos, en el mismo precio todo el día, yo no voy a comprar algo que no hace nada, ¿no? Ni a venderlo. Necesito algo que haga algo, que se mueva. Y entonces tenéis que saber identificar este tipo de tendencias. Tenéis que saber identificar, sobre todo, el tipo de psicología que hay detrás. La psicología imperante en esto es una psicología de... Aquí no pasa nada, salve a ese quien pueda a la vez, pero no pasa nada a la vez, pero venga, todo el mundo a comprar, ¡ala! Compra caro, vende más caro, ya habrá otro pringado al que le podrás vender las acciones más arriba, ¿no? Es un poco el leitmotiv que hay ahora. Ya vendrá otro pringado al que le podrás soltar el papel. Entonces, bueno, si un mini lote de Navidad, exacto, Daniel, exacto, justo. Exacto, mini lotito de Navidad, Daniel, para nuestros queridos ganadores del concurso. Pepe, estás en la mejor clase que hay de trading aquí. Hacemos concursos, hacemos juegos, hacemos ejercicios, hacemos de todo. Sobre todo lo que queremos es pasárnoslo bien, también hacer un poco el tonto, hacer alguna broma, reírnos, quitarle un poco de hierro al asunto del trading, para tener una sala que sea amigable, abierta, sin criticar, sin tensión, sin estrés, porque este negocio es un trabajo muy estresante, también puede ser estresante el trading. Y para aprender, está comprobado que una buena, una actitud, digamos, con buen humor, aprendes más. Entonces siempre voy a estar yo haciendo bromas, que es lo que intentamos, o la propia clase. Los propios alumnos, nuestros propios seguidores, están siempre dando un toque muy positivo, ¿vale? Aquí a la clase Pepe. Entonces, has encontrado una super clase. Bueno, que no lo quiero decir yo, está feo, que yo no lo digo. Yo no lo digo, está feo, pero lo pienso, lo pienso. Y ya está. Así que disfruta, pásatelo bien, aprende, haces amigos, aprendes, disfrutas, compartes, aportas también. Vale, ¿qué pasa aquí ahora? Pues bueno, ya he hecho el máximo, estaba intentando explicar esa pequeña psicología. ¿Cómo he salido yo ahora a la hora de comprar el trade? Obviamente, por mucho que yo os cuente todo este rollo ahora, el 100% no existe, no hay ningún trade que sea 100%. Había alguna probabilidad de que esto fuera mi contra también, pero era una alta probabilidad que fuera alcista, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que pongo directamente un take profit arriba, entro con varios trades y dejo algunos más arriba, porque a veces este ha sido un pinchazo bastante tímido. El máximo histórico es la línea roja y, bueno, este pinchazo, bueno, no ha estado mal. 3,75 al 118. Bueno, no ha estado mal, pero es un pinchazo que no ha sido muy grande. Otras veces los máximos históricos los pincha y se va bastante más. Por la típica psicología que hablábamos ayer de las personas que no saben asumir la pérdida y siguen subiendo los stops. Entonces, lo ha pinchado tímido y ¿yo qué hago? Dejo un take profit nada más encima del máximo anterior y dejo unos cuantos por arriba o a ver qué hace. Y una vez que lo pincha, yo ya luego subo mi stop loss por debajo, ¿veis? Una vez que lo pincha y veo que ya empieza a caer, si no aguanta por encima, subo el stop y yo me quito. ¿Por qué? Porque el máximo histórico ya no... Estamos por debajo del máximo histórico. Parece una tontería, pero en realidad es una señal de venta. Yo quiero vender ahí y comprar encima. No voy a vender ahora, obviamente. Sabemos que la psicología del mercado está tremendamente fuerte, tremendamente alcista y debemos de tener mucho cuidado con ella, con esa psicología. ¿Vale? Solo quería explicar un momento la gestión de este trade. No tiene ninguna importancia. Lo puedo hacer yo, lo podéis hacer vosotros. Y ya está, mantenerlo simple, sencillo. Sé que parece muy fácil cuando lo oyes. Y hacerlo siempre luego es el reto. Pero no es imposible. Diana, en el último concurso, quería una gorra a Diana. Y por eso estamos que a Diana, que quería una gorra a nuestra luna y quería una gorra. Y justo no ganó ninguna de las 10 preguntas. O hice 11 preguntas. Di una extra, pero uno tuvo la mala fortuna de que no entró la respuesta a la primera. Y los chicos están muy, muy rápidos. En general, la clase. Y bueno, seguro que en la próxima cae una gorra. Verás. Y alguna cosa más. ¿Vale? Entonces, ahora voy a hacer el análisis de los índices mundiales. Voy a empezar, como siempre, por Asia, Europa y voy a terminar en América. Donde no haya que añadir mucho, no voy a añadir mucho. Voy a empezar añadiendo, de hecho, bueno, una cosa que es el Total Market Cap. A ver si lo tengo aquí a mano, por favor, aunque no esté actualizado. No, no lo tengo aquí. El Total Market Cap por el Producto Interior Bruto. Dejarme que explique. Vamos a ver cómo está. Martín es un gran aficionado a este indicador. Desde el día que se lo mostré, ¿cierto? Y bueno, está, está, cada vez está peor. O sea que, está pidiendo corto a gritos. ¿Cuánto hay aquí? 37 trillones de dólares en acciones americanas. Muy bien. Crecimiento mínimo. Dinero en acciones, 37 trillones. Sí, habéis oído bien con T. Producto Interior Bruto, 21 trillones. Casi lo dobla. Está a puntito de doblarlo. Es decir, hay un apalancamiento de locos. En cosas que son empresas que no, que encima están que ni funcionan. Voy a enseñaros este indicador un momentito de datos. ¿Vale? Otro tipo de indicadores que yo llevo, la verdad es que los dos últimos años, pues estoy, capitalización total del mercado, ¿vale? Lo voy a traducir al español, CTM, capitalización total del mercado por Producto Interior Bruto, ¿ok? De Estados Unidos. En la capitalización total del mercado usamos el Wilshire Total Market. Es un indicador que comprende alrededor de 6.000 empresas que cotizan en algún mercado regulado en Estados Unidos, ¿vale? Cotizan 6.000 empresas en total. Desde las empresas de acciones a centavo, que valen 10 céntimos y cotizan en, no cotizan en New York Stock Exchange, cotizan en otros exchanges secundarios, sobre todo en Internet. No tiene un parque físico, pero hay otros, digamos, otras avenidas de trading, otros parques, ¿no? Aunque son propiedad de la bolsa de Chicago y del Nise, pero que en total hay unas 6.000 empresas, ¿no? En esas 6.000 empresas hay puesto en dinero, en acciones, por un valor monetario, de 37 trillones de dólares americanos. Un trillón es un billón europeo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Sería el billón europeo, o sea, 37.000 millones de millones. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos son 21 trillones. Entonces, hay una diferencia muy importante. Y cuanto más grande esta diferencia, significa una serie de cosas. Primero, significa que el mercado está ultrapalancado. Segundo, significa que la riqueza real también no se mantiene, digamos, pareja a la riqueza pretendida, o a la riqueza en el papel, en el libro. ¿Mi empresa vale tanto? Sí, ja, ja. Eso en tu libro, ¿no? La riqueza real que tu empresa genera no es la riqueza que pone en el libro, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene una serie de cosas. Normalmente suele haber correcciones. 2008, aquí veis la del 2008-2002, también hubo corrección fuerte. Es verdad que en la última, aquí en esta zona, salió de rositas y no hubo una caída fuerte. La última vez que se puso por encima ya del 100%, alrededor del 2014, aunque aquí Grecia sufrió una crisis muy grande también, y para evitarlo hubo muchos rescates. Robaron prácticamente, dejaron a Grecia prácticamente en bragas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo hay una divergencia brutal, ha bajado el PIB, porque encima los países, ¿veis esa bajada de la línea verde? Es la bajada del PIB de Estados Unidos, porque no se produce nada, y la gente toda la... Sí, mire, esto está parabólico, ¿no? Entonces, cuando esas empresas, digamos, tengan sobre todo el desencadenante, ¿cuál puede ser el desencadenante, no? Yo creo que puede ser cuando algunas empresas de rating empiecen a bajar la cualificación o calificación de rating de algunas empresas, y empiecen a tener bonos triple A, a bonos triple B+, o B+, o empiecen a bajar un poquito, quiere decir que les va a costar mucho endeudarse y... ufff... problemas. Entonces, hasta que ese momento llegue, esto, por cierto, es una señal bajista en índices, ¿vale? Hasta que este momento llegue, esto puede seguir así un año o dos, o sea, de bestia aquí, o sea, esto puede seguir así mucho, un tiempo disparejo, no tiene por qué significar que ahora ya tenga que ser la caída, ya. Puede estar así un tiempo, pero esto es un indicador de que está muy sobrecomprado el mercado, hablando limpio y claro. Ok, acciones compradas con papel mojado, monedas diluidas, sin valor o cierras los ojos y sigues la ola, porque si lo piensas puede dar hasta miedo, hombre. Pues sí, la verdad. Miedo no, pero sí respeto y, ojo, precaución, porque... Puede haber... el miedo ya sabéis que es lo peor, pero... Entiendo. Estoy intentando ver cómo se podría, digamos... Cómo deshacer toda esta historia, ¿no? Pienso que esto del COVID también hoy he leído un artículo interesante. Lo primero que yo llevaba... yo el año pasado hablé del... no es que yo sea de predecir ni nada, ni lo hago, ni me gusta, tal, pero me preguntaron en el 2019 justo y saqué este indicador en una ponencia en la Madrid Master Trading, allí delante de 300 personas en un hotel en Madrid, sacamos una ponencia, yo tenía una hora y hablé de esto, ¿no? Porque era en noviembre del 2019 y querían ver el año que viene qué podía pasar. Y yo di bajista todo, la verdad, porque ya el mercado en 2019 nos estaba dando algunas señales aquí de que esto estaba muy disparejo, enseñé este gráfico, no estaba tan extremo. Y bueno, hubo esa caída, sí. La tenemos aquí. La achacan al COVID, que el COVID lo que hizo fue simplemente exacerbar, exagerar, hacer crecer, que fuera una caída todavía más fuerte y quizás maquillar luego la subida, ¿no? Esto ya venía de antes, esto ya venía preparado de antes, esta caída, ¿no? Y justo llegó el COVID y justo una excusa perfecta, pero no estamos afrontando el problema. Muchas veces sería muchísimo mejor afrontar el problema y decir claramente lo que pasa, como ha dicho ahora un poco Óscar, ¿no? Y si afrontáramos el problema no tendríamos que estar mintiendo, no nos tendríamos que estar haciendo este tipo de cosas ahora para maquillar crisis, para maquillar los libros, cuando eso luego no se sostiene en el tiempo, en algún momento... Entonces, bueno, no quiero ser negativo, ni agorero, ni nada, no tengáis mala, digamos, miedo, pero ser precavidos, porque los índices ahora mismo estamos viviendo, yo creo, una fantasía, ¿no? Es una fantasía, una histeria colectiva, igual que pasa con el COVID. Es una fantasía, un espejismo. Y aquí ahora mismo de estas 500 empresas ganan dinero 10, o sea, 490 empresas están así, todas para abajo. Estos son 10 empresas que están subiendo, el resto están todas así, o como mucho planas, ¿vale? Eso lo digo para que lo sepáis también. Aquí están subiendo 10 empresas, solo, solo, suben como mucho. Estoy siendo generoso, ¿vale? Y a lo mejor de aquí 100 se mantienen y 400 están cayendo, o 300 están cayendo, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, solo quería poneros un poco en perspectiva, explicaros un poco en resumidas cuentas y de manera escuenta, sencilla y asequible, para que veáis que esto tampoco, la economía no hay que complicarse tampoco, no se engañen, nos quieren hacer ver que es más complicada de lo que parece y entender un poco lo que parece que está pasando, ¿no? Exacto, exacto. Me recordaste la película de The Big Short y sus permutas de impago. No, es que es verdad, es igual, es igual, es igual. Juan Lizama. Carlos, ¿por qué el cambio de presidencia y la vacuna afecta al mercado? Pues, hombre, porque esto es una pirámide, querido Juan, amigo, esto es una pirámide que funciona de manera piramidal, no pasa absolutamente nada. Dentro de esta pirámide hay muchas pirámides, pero dentro de la pirámide, pues tienes los poderes arriba, los poderes arriba que son los holding empresariales, tecnológicos, militares, industriales, etcétera, de los cuales dan de comer a mucha gente y aportan muchos avances a la sociedad, pero también van a tener sus... Después, esto, según el presidente que esté, estos poderes, pues van a tener unos beneficios más o menos, porque Biden, por ejemplo, va a favorecer a las empresas tecnológicas. Mientras que Trump, por ejemplo, se va a centrar más en los granjeros, por decir, un sector, obviamente, también va a hacer algo por las tecnológicas. Ya les bajó los impuestos el año pasado, para intentar evitar esto. Pero cada presidencia va a tener, digamos, un poquito, no solo el presidente, sino su gente, van a tener o van a favorecer a ciertos sectores más que otros, van a favorecer a ciertas empresas más que otras, a ciertos aliados más que a otros. Van a negociar con un país de una manera, mientras que Trump va a negociar de otra. Esto se traduce en nuevos acuerdos, modificación de acuerdos, modificación de cosas, de que a lo mejor ahora llega Biden y Trump, por ejemplo, que es un buen negociador, esto hay que decirlo, él viene del mundo de la negociación, pues él sabe empresarial y sabe negociar. A lo mejor Joe Biden va, negocia diferente, pero va con otro tipo de cosas. Entonces todo esto va a afectar al mercado, Juan. Va a afectar. El mercado se compone de personas, de empresas, y estas empresas y estas personas van a tomar una u otra dirección según la presidencia también que haya. Aunque en realidad los poderes fuertes, como he dicho, van a seguir manteniéndose, que son los holding empresariales, tecnológicos y farmacéuticos. Esos son los que mueven, digamos, un poco el mundo económico a nivel mundial. No pasa nada a decirlo, no tiene nada de malo, no es ninguna conspiración, ni ningún secreto, ni nada. Es algo sabido, conocido y que cualquiera puede ver e investigar cuáles son las empresas que más dinero ganan en el mundo, etc. Cuáles son los países que más armas venden, que más contratos tienen, armamentísticos, donde se consumen más antidepresivos, yo qué sé, tú busca y encuentras. Entonces, ¿la vacuna por qué afecta? Porque la vacuna nos va a hacer percibir que no hay riesgo. Y de hecho, quizás esto está descontando un poquito la euforia de la vacuna. Esto es el Nikkei. Vender aquí ni de locos. Fijaros cómo está. Yo estoy alcista mientras siga por encima del 25.000. Entonces, quizás está descontando esto. ¿Ok? Es complicado, Juan. O sea, no te puedo tampoco explicar en un minuto por qué las implicaciones son gigantes, enormes. Son como las raíces de un árbol que van entramándose y van tocando las raíces de otros árboles. Las implicaciones van mucho más allá. Y muchas otras cosas que yo no sabré, ni sabremos nunca, ¿no? Entonces, para intentar evitar todo esto, yo siempre lo que hago es que corto ahí y digo, vale, vamos a ir a lo práctico. Vamos a ir a lo práctico. ¿Son proteccionistas o son más globalistas? ¿Son más soberanos o globalistas? ¿Favorecen a qué sectores? Les favorecen con qué países se llevan bien, con qué países se llevan mal, con quién tiene más importación, exportación, etcétera. Lo intentas simplificar lo máximo posible y dejas que el precio luego del mercado te diga que te guíe el camino. Te diga, papá, vamos por aquí o no, o vamos por acá. Que confirme un poquito. No siempre van igual, pero normalmente acaban yendo parejos el precio y la realidad, digamos, de lo que está sucediendo en el mundo. Esto es el Nikkei. Yo tenía puesta una buy limit, aquí una alarma. Nunca llegó, vamos, para poner una entrada, un buy limit que no llegó nunca a activarse. La pusimos en clase. No voy a gastar demasiado tiempo en el Nikkei. Está de locos. Está de locos el índice japonés. Este no es el nuevo máximo histórico, por cierto, ¿vale? Hay otro nuevo máximo histórico que realizó aquí en la era de los microchips. Cuando el boom de los chips en el índice de Japón, ¿vale? Finales de los 90, 2000. Y está como loco este índice también, tiene mucha fuerza. De hecho, está más fuerte parece que el Nasdaq, incluso, ¿vale? El Nikkei. Lo digo para que estéis atentos. Porque esto puede ser interesante para mañana. Fijaros, está de locos. La subasta es 10, 20, 40, 80, 100, 150. O sea, la gente está, digamos, venga, yo te pago lo que sea, dame, dame, ¿vale? La psicología es esa. Entonces vender aquí, mucho cuidadín, el que quiera vender. Mientras el precio siga por encima del 26,150, en el Nikkei, los compradores están, digamos, en un pedestal, ¿no? Por así decirlo. Máster, ¿de qué depende que alguien decida operar con índices? Pues menos mal que yo sepa que de momento nada, Enrique. A no ser que venga alguien y me apunte con un arma y me diga que tengo que comprar el Nikkei, Y yo no tengo por qué comprar nada ni vender nada, ¿no? Entonces depende de cada persona. Va a tener sus motivos. Algunos serán motivos lógicos, racionales, y otros serán, otros tendrán motivos irracionales y totalmente emocionales o dictados más por las ganas de jugar o no sé qué, o que lo dicen en las noticias y no quiero perder la ola y quiero entrar. O porque no tengo no sé qué hacer con mi dinero, o porque hay múltiples razones, Enrique, pero la verdad es que la razón principal, casi siempre todo el mundo que entra a operar o hacer el trading en la bolsa es por dinero, ¿no? Esa es la razón que se supone que debería de ser la razón original. Pero nunca nadie jamás te va a obligar a ti, de momento, que yo sepa, Si viene alguien y te apunta con un arma y te dice que compres, pues bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Es una broma, lo digo obviamente en broma. Nadie te va a obligar, pero no es fácil saber el motivo personal de cada uno. Kenny, Máster, cuando ya los participantes del mercado se den cuenta que la vacuna saldría después de 3 o 4 meses, ¿puede comenzar otra gran corrección en el mercado de valores? No tengo ni idea, Kenny, me estás hablando de dentro de 3 o 4 meses, ¿tú sabes lo que vas a cenar hoy? ¿O no? Yo no lo tengo claro, todavía, fíjate, ya son las 7. No tengo claro lo que voy a cenar, o sea que, ¿cómo voy a saber lo que va a hacer dentro de 3 meses el índice? Es imposible, me encantaría. Yo creo que esto ya está descontando lo de la vacuna, o sea, esto ya es el descuento de la vacuna, ¿vale? Vamos a ver Australia, están igual, ¿eh? Australia, ufff. No ha hecho un nuevo máximo, pero está muy bien Australia también el índice. Prácticamente calcadito este último movimiento. Calcadito. Mateo, ya lo sabes cómo lo veo, o sea, hasta el 1680, 1650, cada rally es una oportunidad de venta, no tengo ni que mirarlo, ya lo sabes. Mateo, ya lo sabes, mañana 9 y 16, si hay rotura, para abajo, a las 9 y cuarto. Si es que ya lo sabes, lo que quiero del oro, o sea, lo llevo diciendo meses. Martín, también con todo esto he aprendido que por muy mal que vayan las cosas, los índices pueden ir a máximos y por muy bien que vayan, puede caer fácilmente. La irracionalidad en estado puro, exacto. Pero yo pienso que el mercado es tan perfecto que al final es irracional, pero luego a largo plazo lo ves y dices, ¿no? Está todo perfecto. Todo está donde tiene que estar al final. Todavía no, pero llegaremos ahí. Pienso que esta rotura de los máximos puede ser, de hecho, el último apretón antes de una bajada, no lo sé, puede ser. Entonces, a lo mejor, te hace un nuevo máximo, vuelvo a Australia, imaginaros, ¿no? Que hace un nuevo máximo a Australia, te hace el nuevo este, te hace... y todas las fiestas se terminan algún día. Y de repente, te hace un fallo fuerte, un retesterito, y se va otra vez al abismo, ¿no? Y pues la gente necesitaba que el mercado hiciera un nuevo máximo para que se diera cuenta de que esto está mal. El propio mercado caerá cuando tenga que caer. Caerá cuando tenga que caer. Es perfecto como está ahora, está perfecto. No peleéis, no discutáis, no os enfadéis con él, no... Aceptadlo tal y como es. Que es un niño que se pone tonto a veces, sí, está claro. Y ahora está totalmente irracional, estoy de acuerdo. Pero, a la vez, no puedo discutir con él. Byron, he estado leyendo noticias y ya varias empresas armamentísticas han felicitado a Biden y les gustaría la Casa Blanca con el tipo... Con esto creo que se puede ver por dónde podrían ir las... ¿Cómo? Les gustaría la Casa Blanca con el tipo. Hombre, claro, Byron, eso está claro. Con esto creo que se puede ver por dónde podrían ir las cosas. Muy bien, hay que mirar, hay que leer. A ver un momento, ¿cuántos contratos tenía...? ¿Crees que creo que Estados Unidos tenía 10.000 contratos al año? Mientras que el segundo país, 2.000, era... Francia o Israel. Vamos a ver, empresas no, quiero los países aquí. Y en el número 1, como siempre, el número 1 en esto, ¿quién puede ser? Está claro que quién va a ser el número 1, ¿no? De vendedor de armas del mundo. ¿Quién puede ser? A ver... ¿Cuál creéis que puede ser el número 1? Pues es que aquí no está la lista como yo la busqué, ¿no? Pero... Ya, que ni lo sé, déjame un segundo, espera. Bueno, está claro que es Estados Unidos, ¿no? Pero no sale la lista. Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, China, Reino Unido, Italia, Israel, Suecia y Ucrania en el número 10. Pero esta lista no os fíeis mucho porque es bastante antigua. El caso es que está Estados Unidos con un margen gigantesco de, a lo mejor, 10.000 contratos al año, mientras que Rusia o Reino Unido, perdón, o Alemania tiene 2.000, ¿no? Estados Unidos, sí, está claro. Surinam. Rusia está arriba, pero el SP500, claro. Está claro. El SP500, ¿no? Entonces, bueno, pues lo entendéis. No pasa nada si el caso es ver las cosas. Kenny. Oscar, te leo ahora, Kenny. Pero lo que yo te quiero decir, me dice Oscar, que la gente paga lo que sea con un dinero que acaban de imprimir y que hay que ponerlo en cualquier sitio. Estoy de acuerdo. Es un dinero que hay que imprimir, o sea, que están poniendo en cualquier lugar recién impreso. Pero, el pero de este gran pero, de esta cuestión, es que ayudas, gasto o impresión de dinero, es decir, más paquetes de ayudas, no significa crecimiento ni creación de empleo. Ese es el gran pero que estamos de acuerdo, ¿no? Ese es el gran pero que tiene, que no significa que vaya a crear empleo, que la gente compre acciones de las cuatro empresas. Eso no significa que estés creando empleo a nivel global. Al revés, estás destruyendo gran parte de empleo, ¿no? O sea, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho una campaña con dinero público que pone en unos cartelitos compra en el barrio, tal, compra en la tienda de la esquina. O sea, el Ayuntamiento ya de Madrid, ¿no? Que bueno, me parece bien. Compra en la esquina, compra en la tienda del barrio. Como diciendo, oye, que es que la gente no vende nada, en parte porque les cierran las tiendas, no te digo que no, pero porque todo el mundo está comprando en las grandes superficies online. ¿Vale? Y esas son las empresas que la gente va a poner dinero en la bolsa. ¿Me entendéis el círculo o no? ¿Se entiende el círculo, no? ¿Compras SP500 o compras las cuatro empresas que ganan dinero? Facebook, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Google... ¿Compras esas empresas? Esas empresas están generando algunas de ellas destruyendo sectores, ¿no? Porque es un poco monopolio, la verdad. Es imposible competir contra ellas. Entonces, bueno, o se cambian las reglas o hay que ver qué pasa. No voy a entrar en ese tema, pero la cuestión es que hasta que ya el propio Ayuntamiento de Madrid esté diciendo eso, ¿no? Gastándose un dinero en eso, te hace que pensar. Entonces, no se genera un crecimiento real con ese dinero. Sé que estoy hablando de muchas cosas, a la vez analizando el gráfico, y no es fácil. Pero voy a centrarme en el técnico, ¿vale? Kenny me decía, Máster, no te estoy preguntando sobre qué va a hacer el índice en tres meses. Solo que la irracionalidad ha subido debido a la noticia de la vacuna. Pero que cuando salgan diciendo que la vacuna no está a fin de año, les quite un poco esa irracionalidad. Yo creo que no va a estar a fin de año la vacuna tampoco, y ya la gente lo sabe. Pero como que está muy cerca, muy cerca, y la gente está como muy emocionada, ¿no? Es posible que esa noticia dentro de dos o tres meses empiece a caer. Hay muchas cosas aquí, muchos temas que tratar, chicos, interesantes. Lo de las grandes superficies, lo del comercio online, lo de... Es importante que lo hablemos, porque estamos viviendo este cambio nosotros y nos afecta. Y a mí me interesa también saber lo que pensáis, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que se nos va a alargar mucho la clase y voy por Australia. No hemos salido de Asia. El índice australiano. Yo, mientras siga por encima de este 6431, para mí está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y voy a seguir buscando compras en el índice australiano. Quizás mañana 6645. Pueda ser interesante también. Un soportito ahí, más o menos interesante. ¿Vale? Hong Kong, el SANGEN Index, el índice de Hong Kong, muy diferente a los demás. Tiene un lateral bajista, pero es una tendencia lenta. No es lo mismo una tendencia que los retrocesos son pequeños, que una tendencia que los retrocesos son muy fuertes. ¿Vale? Entonces, eso significa que está bastante equilibrado. Casi como poner un lateral y tumbarlo, ¿no? Un poquito. Sí, Martín. Dice, está pasando como dice Warren Buffett. Lo único que hay que hacer es comprar el S&P y dejarlo muchos años y ganar muchos dineros. Sí, claro. Siempre subir así, que solo tienes que aguantar. Sí, claro. Se lo dice él, que compró en los 80, ¿no? Coca-Cola en los 80 y quiere cobrar ahora. Quiere que yo le pague las acciones de Coca-Cola ahora a un 4000% de retorno, ¿no? Qué listo, ¿ah, amigo? No es cierto, sí y no. ¿Por qué? Porque el problema de los índices es que tú estás ahorrando años y años y años y como tengas suerte y buen timing, perfecto. Has comprado aquí, cierras arriba y todo, guay. Pero como tengas la mala suerte de que tú cuando te jubiles haya sido el momento de la crisis, en cuatro meses o un año vuelves a estar a niveles de hace 10. Entonces, lo que tardas 10 años en subir, lo pierdes en uno. Entonces, ese es el tema, ¿no? Estás 10 años ahorrando y justo tienes 70 años, te vas a jubilar o 65 o lo que sea, vas a recuperar tu fondo de pensiones del índice y resulta que... Entonces, eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene tiempo infinito. Dinero sí, pero el tiempo no es infinito. Lo único que tienes que hacer es comprar y dejarlo muchos años. El que no tenga tiempo no se lo puede permitir. Hola, Saúl. Todo excelente. Muchas gracias. Bienvenido. Exacto. Comprar ahora, perder todo en la corrección y luego no tener capital para entrar en el descuento. Sí, claro. ¿Te crees tú que le voy a bailar yo el agua al Warren Buffett y voy a hacer lo que me diga al Warren Buffett? Todo el mundo siguiendo a estas estrellas como si fueran aquí los salvadores del mundo. Cuando Warren Buffett lo único que quiere es hacer take profit con tu stop loss. O sea, quiere que entres para cobrar él. Y ya está. Y no pasa nada. Como queremos hacer todos los traders y todos los inversores. Que no me venga a decir a mí ahora. Además que él opera value y no tiene nada que ver. O sea, es que es otro tipo de... Pero según él, como volverá a subir da igual ya. Pero ¿y cuándo cobro? ¿Cuándo tenga 100 años? Andrea, hola, buenas. No entiendo lo de valuta. El valor... Hola, hermano. Bueno, el comportamiento de las valutas de cada índice sigue la misma regla de SP y dólar. ¿De valor dices, Andrea? Del valor. El valor... Sé que quizás no hablas español, castellano y... Y bueno... Yo no parlo... Niente italiana. Italiano. Ya me gustaría hablar un piu. No parlo niente. Alright. La cuestión es que las crisis, Martín, son una estrategia para robarle el dinero al pueblo. Hacer una transferencia, sobre todo, de riqueza. Entre la gente que no sabe y la gente que sabe. Cada X tiempo hay una crisis y en un año o en un X tiempo perdemos lo que hemos gastado en subir 20. Y en uno se hace una transferencia de riqueza otra vez y otra vez. Volvemos otra vez para arriba. Hong Kong. Hong Kong es un índice que está flojito, que no es el índice más fuerte. Y es posible que si las cosas se ponen feas, todavía no, pero pueda caer fuertemente en un futuro. Además tiene bastante inestabilidad política. Que ahora con la salida de Trump, otra vez Joe Biden, sabemos de sobra conocido, que ha hecho muchos negocios en China y tiene conexiones allá. Joe Biden va a querer que Hong Kong vuelva a ser otra vez un satélite de negocios de expatriados americanos y europeos con China. Y pues una especie de paraíso fiscal que hay en Hong Kong, que no tiene nada de malo, pero era así como estaba. Trump metió caña con eso y revolvió ese avispero. China ha tenido de hecho que enviaran, envió tropas y se puso súper dura y cortó por lo sano, ¿no? Pero mucha gente se ha ido de Hong Kong. Entonces ahora es probable que vuelva a estar como antes Hong Kong en el tema político. Si ya Biden toma el trono. Pero por lo demás está flojito el índice. Andrea, no sé qué es valuta, entiendo valor. Todos los índices aquí van a seguir el valor del índice original. ¿Vale? Es un CFD. No, no siempre, Andrea. No tiene por qué. No tiene por qué. Es muy buena pregunta. Me pregunta, dice Andrea. La pregunta es que si el Nikkei sube, el Yen baja. No siempre, no siempre, no siempre. Sería demasiado fácil. Sería demasiado fácil. A veces sí, a veces no. Lo mejor, como os digo siempre, que busquéis las respuestas. Es bueno que me preguntéis, me encanta. Pero que busquéis también por vosotros mismos, por ahí, la respuesta más objetiva posible. Esto es el índice del Yen japonés, al cual voy a superponer el Nikkei 225. ¿Vale? Entonces, tenemos por un lado, al índice japonés, el índice de Japón, de las empresas de Japón, que es el Nikkei, que es la línea azul. Y por otro lado, tenemos a la moneda, al Yen japonés. Como puedes ver, el razonamiento que comentas al principio, en ciertos momentos es totalmente claro y es totalmente inverso. Hay una correlación inversa. Sube el índice Nikkei y baja el Yen japonés. Pero eso no sucede siempre. Hay veces que van a la vez. Hay veces que van a la vez. ¿Bien? Ahora, de hecho, están yendo a la vez. ¿Vale? Que normalmente, si van a la vez, suele ser alcista. Ya os lo he dicho alguna vez. Es que hay un poquito de acumulación o de compras, un poquito en esta zona. Y cuando el Nikkei baja mucho, perdón, el Yen empieza a bajar. Cuando baja el índice y el Yen no sube, es que no está habiendo compra, ¿vale? No está habiendo mucha compra. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Por ejemplo, aquí podemos ver que el índice baja y el Yen japonés sube, entendiendo que hay compra aquí, ¿vale? Ese es uno de los razonamientos ahí. Ese es el razonamiento más básico, más simple, con el que podéis empezar a tirar del hilo. Baja el índice y la moneda se revaloriza un poquito porque hay demanda, incluso extranjera también, de que quieres comprar. Pero, como veis, no siempre, ¿vale? Si no, sería demasiado fácil. No siempre. Es que igual las condiciones económicas de mercado no son las mismas en las que compró Warren. Entonces es pretenciosa esa afirmación. Estoy de acuerdo, Mateo. De nada, Andrea. Es un placer. Para eso estoy. Máster el pitoniso. La bola de cristal. Profe, ¿cómo me gustaría estar en su lugar cuando siempre habla y tiene razón en todas sobre expectativa del mercado? Y ya lo sabe como las palmas de las manos. No, Brian, no es eso. Es una cuestión de conocimiento de horas y de echarle mucho tiempo. No tengo razón sobre nada ni se trata de tener razón. Comparto mis experiencias. Además, porque como nunca os digo, digamos, no hago predicciones, me curo en salud, Brian, y entonces no me voy a equivocar nunca porque no estoy haciendo predicciones de que vaya a subir o a bajar. Voy a ver la tendencia y ya está, pero no hago predicciones. Vale, Brian, pero me hace gracia tu comentario. Me hace gracia tu comentario porque, sí, y te aseguro que no te gustaría ser yo. Es una cosa muy complicada, ¿eh? Te lo aseguro yo que no te gustaría para nada. Que esto es una complicación. Esto no es nada fácil. Son horas de vuelo. Obviamente sé como la palma de mi mano a lo que me dedico y a lo que trabajo, porque me sigo formando día a día, sigo estudiando, sigo leyendo, practicando todos los días. Es un trabajo continuo. Y si no te quedas atrás, tienes que estar atento siempre de las nuevas cosas que están pasando, las noticias, etc. Exacto, ya lo sé como el padre nuestro. Eso sí te lo voy a dar por hecho. Entonces, chicuelos, para Oscar, mi querido Oscar, el 8.303. Cuidado con los cortos en el IBEX, porque puede llegar a querer cerrar el gap, la brecha que generó ahí en una semana bajista en el momento de la crisis del COVID. Aquí en el 8.303. Es una brechita, un gap. Entonces, estando tan cerca, pasa un poco que lo mismo que con los máximos históricos. Que ya está tan cerca que es como, bueno, venga, y luego hay una resistencia FIBO. Bueno, venga, a lo mejor lo llevan hasta ahí, ¿no? 8.459. Entonces, puedes hacerte una cobertura si quieres. Ten mucho cuidado, Oscar, con eso. O cerrar y vender a la que empiece a caer. Yo estoy bajista, sobre todo cuando rompa el 8.000. El 8.000. Ok, y gracias chicos por vuestras palabras. Me siento muy orgulloso de vosotros también que lo sepáis. Máster, para operar los índices mundiales, el análisis fundamental en que hay que estar pendiente. Hombre, sobre todo, yo creo que la balanza comercial es un tema importante. La balanza comercial, la diferencia entre importaciones y exportaciones, ¿vale? Eso es importante, sobre todo, para los índices, porque las empresas, al fin y al cabo, sobre todo tienes que ver en qué tiene fuerza ese país, cuáles son sus sectores más fuertes, investigar un poquito la economía de un país, que es mucho más fácil, por ejemplo, que hacer un análisis del euro o de dólar, que es un poquito más complicado. Carlos, ¿puedes explicar la relación de un índice con una divisa y cuáles divisas se comparan con qué índice? Pues mira, Brian, cada país va a tener normalmente su moneda, excepto en Europa, ¿no? Pero la mayoría de países pues tiene su moneda propia. Entonces, si yo quiero comprar el Merval en Argentina, pues lo tengo que hacer en pesitos, en pesos argentinos. Si yo quiero comprar la bolsa de India, tengo que hacerlo en rupias. Si tengo que comprar la bolsa de Japón, tengo que hacerlo en yenes. Y si quiero comprar SP500, tengo que hacerlo en dólares. Si quiero comprar IBEX 35 en España, tengo que hacerlo en euros. ¿Vale? Eso es fácil. La relación que va a tener después es complicada de explicar, porque no siempre va a ser igual. Va a depender del tipo de interés de la moneda, los depósitos que nos den los bancos y cómo estén las empresas y la renta fija. Si las empresas y la renta fija no te están dando mucho y tu moneda tiene un tipo de interés alto, pues tú te vas al banco. Si no, pues te vas a las empresas. ¿Vale? Otro día podemos hacer una clase de esto. También piensa tú qué relaciones puede tener y digamos, dale un poquito tú a qué piensas que puede tener, qué crees que puede tener de importancia una moneda respecto al índice. De cómo puede afectar a una empresa que su moneda esté más fuerte o más barata, más cara o más débil. ¿Vale? España, estoy bajista mientras siga por debajo del 8.450, 8.300, tener cuidado. Las ventas. Reino Unido bastante débil, casi más que España. Me gusta para ventas. Perdonad, a ver, tengo poco tiempo. De nada, Brian, y lo siento, es que no puedo profundizar en cinco temas en una clase. Es imposible, lo siento, chicos. Estoy haciendo todo lo posible para que sea una clase de mucho contenido y mucho valor. Estoy esforzando lo máximo posible para que la aprovechéis al máximo, que sea fluida y que tal. Si alguien piensa que estas clases son demasiado espesas, que me lo diga y vuelvo al modo fácil, por así decir. Puedo ir al modo fácil, si queréis. Claro, Brian, te saco 10 años, a lo mejor o 20. Quizás, no tantos, pero quizás si te saco 10-15 años, Brian, y llevo en la bolsa casi 11 haciendo trading, pues imagínatelo. Todo el día aquí pegado a la pantalla. Está bajista el índice Reino Unido, sobre todo si vuelve a recuperar el 6.000 a la baja. Me gustaría que recuperara el 6.000 a la baja. Gracias, chicos. Si veis qué tal me decís y bajo el ritmo. Estoy bajista el índice de Reino Unido, estoy en Reino Unido, vale, esto es el índice del Futsi. Si no rompe el 6.581 todavía sigue bastante débil. Hombre, yo lo que intento, de verdad, desde el primer día lo pensé. En cuanto empecé a dar clases en TICMIL, dije, voy a subir el nivel de todo esto, de las clases online y de todo el tema del trading. Voy a empezar a enseñar cosas que yo, sin problema puedo decirlo, las he, digamos, monetizado en clase. He tenido alumnos, sobre todo privados, gente que he dado clases privadas y he dado mucha formación. Y, digamos, he dicho, lo voy a dar en mis clases gratuitas, porque son para TICMIL. Y digo, lo voy a dar, porque así, mira, ¿sabes qué? Lo voy a compartir, porque es que no pasa nada. O sea, es que no... Mejor, si lo haces, es que te va mejor, ¿no? Entonces, estoy intentando subir el nivel del tema del trading, subir el listón, para conseguir, pues eso, una calidad extrema. Lo haces, Pablo. Y es lo que dice Mateo también, que hay que mantener el nivel alto, porque uno se esfuerza. Esto es todo muy de entrenamiento. Al final, si tú te esfuerzas, luego no es tan difícil mantener el nivel. Si os tengo vagos y estáis acostumbrados a la vagancia, entonces os relajáis. ¿All right? Chicos y chicas, esto es el DAX. Yo voy a estar neutral hasta que no salga del 13.186 o el 13.468, ¿vale? Profe, ¿sabe qué voy a hacer? Yo me voy a ver el vídeo de ustedes del día 1 hasta hoy. Pues te lo recomiendo, Brian. Si lo haces, vas a decir, ¿por qué he tardado tanto tiempo? Te lo recomiendo encarecidamente, querido amigo mío. Porque en los primeros vídeos di mucha caña. Mucha chicha. Sí, es verdad, Kenny. Gracias a ti, que llevas conmigo tiempo ya. Tomé esa decisión, dije, pues lo voy a compartir, porque yo podría venir y dar clases también buenas, normales, pero sin, como en plan, no, me voy a guardar las cosas. No, pues no. Digo, mira, yo lo voy a compartir lo que sé, y al que le guste viene, al que no, nada. Y veo que la gente le gusta. Y encima me han pasado cosas maravillosas. Es como conocer a mucha gente de vosotros aquí. Entonces, ¿qué más puedo decir? Es que no hay nada malo. Todo maravilloso. O sea, y para arriba, vamos para arriba, modo bestia, modo... modo on fire. Gracias a todos, chicuelos. Ya sabéis que vosotros sois los que me hacéis grande a mí, ¿eh? Nasdaq. No voy a buscar ventas hasta que no rompa el 11.800, por lo menos. De aquí no toco nada. Nada, nada y menos, que decimos en España. Nada y menos. Estoy alcista a índices americanos. Nasdaq el que menos. S&P 500 un poquito más. Creo que puede sacar máximo histórico. Puedo sacar máximo histórico. Es posible que lo haga. Desde diciembre de 2017 la volatilidad. Pepe dice, yo ya he empezado el 1 de diciembre de 2017 la volatilidad. Importante. Yo ya tengo mi antología de vídeos. Joder, voy a hacer una colección ahí de... Lo puedes comprar ahí en el kiosco. Planeta de Agostini presenta la colección de vídeos del Dito Charlie. Desde los originales de 2017 remasterizados en 4K. No se pierda esta colección extremadamente maravillosa. Primer artículo por cero euros. Venga, dejarme ya en paz que me voy a poner... Me lo voy a creer. Me voy a poner nervioso. Me voy a emocionar. Y no. Gracias, Barini. Hacía tiempo que no comentabas. Eres muy grande. Me siento afortunada por haberte encontrado. Igualmente. Eres muy grande. Gracias. ¡Ay! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos sois! Me voy a poner a llorar. Hombre, el esfuerzo la verdad que lleva, ahora que lo pienso, 2017 son ya casi 3 años dando clase aquí sin parar, ¿no? Son 3 años. Hay un esfuerzo detrás. ¿Vale? Está claro. A ver, el que si no respeta al alumno... Un maestro que no respeta a los alumnos, no se respeta a sí mismo, ¿no? Y en mi clase sabéis que hay un rollo, vamos, aquí es que no hay mal rollo nunca. Siempre estamos guay. El SP500, chicos, lo veo un poquito más fuerte que el NASDAQ y un poquito más fuerte que el Dow Jones. Fijaros que tiene, parece triángulo. El triángulo que hablamos siempre. Si dejamos esto fuera un poco, lo obviamos. Tiene un pequeño triángulo, bueno, un triángulo interesante. Puede romper. Y el máximo histórico está muy cerca. Así que no sé por qué me da a mí que quizás quiera ir a por ello. 3, 6, 7, 4, más o menos, ¿vale? Luis, acá en México a la venta todas las temporadas de Tito Charly afuera del metro en DVD y Blu-ray. Remasterizado en 4K, banda sonora 5.1. ¡Qué grandes sois! ¡Qué grandes sois! Por último, el Dow Jones, que ha hecho un nuevo máximo mínimo. Uf, yo no busco ventas en el Dow hasta que no rompa por lo menos el 29. 9.000 a la baja. El 29.000 a la baja. ¿Sabéis una cosa, chicos? Que me ha dado mucha pena este año. Me he quedado con muchas ganas de ir a visitaros otra vez. Porque llevaba dos años yendo a Latinoamérica a visitaros allí. Y a dar allí clase y a hacer unos eventos interesantísimos. Hablar de cosas que no hablo aquí. Pasar un día juntos. Conocernos, etc. Y esto de la pandemia me ha dado muchísima tristeza porque me ha fastidiado ese viaje, esos viajes. Y eso me ha fastidiado un poco. Me ha generado tristeza no poder ir a veros. Pero bueno, el año que viene vamos a poder ir a... Seguramente que yo creo que sí. Vale, así que ojalá si el año que viene se solucione todo. Al menos estén las cosas más tranquilas. En el Dow Jones yo no voy a buscar una venta. Por lo menos hasta que rompa el 29.000 a la baja. Para hacia abajo, ¿vale? Tener mucho cuidado. Está muy fuerte. Disculpa, Chima. Su energía, máster. Su forma de explicar. Su forma de ser. Melo. Aguantarlo. Y que no se aguantes. Gracias, Andrés. Las non-fan de la próxima semana. Pueden empujar el breakout en los índices. Es verdad que tenemos nóminas. El viernes. ¡Olé! Chicos, este diciembre va a ser muy interesante. Tenemos la Reserva Federal que también... Powell puede ser que hagan algo. Tienes que venir y traerme la gorra, por favor. Lo intentaré, lo intentaré. No es fácil, no es fácil. Jaja, copiaré a los compañeros. Empezarán el vídeo 1 desde enero de 2017. Claro que sí, Edgar. ¿Hay canal de Telegram de TickMilo? Tuyo, máster. Ay, Edgar, qué pregunta me haces. ¡Uuuu! Olvídate de los canales de Telegram, Edgar. No valen para nada. No, en general. Estoy en contra de los canales. Es además un abuso un poco de tener en el móvil los mensajitos. Me parece un abuso. A mí me gusta separar. Cuando hago trading, hago trading. Y cuando estoy con el móvil, estoy con el móvil. Aquí no hay canales de... Edgar, olvídate. Y que nadie te engañe ni te intente vender un canal, ¿vale? De nada. Porque aquí no hay ningún... O sea, creo que TickMil puede ser que tenga un canal oficial, TickMil, de Telegram en inglés, si es posible. No estoy seguro, ¿vale? Pero no, Edgar. De verdad. Tienes las clases aquí, abiertas. Dos clases al día. Gratis. Donde puedes escribir, puedes preguntarme, puedes colaborar, puedes compartir. Hay alumnos que me mandan cosas y gráficos y los pongo en pantalla. Y los comparto, ¿vale? Historias, tal, lo que quieras. Pero olvídate de los grupos y de los canales. ¿Por qué? Porque al final... Es como todo. Un profesional no va a estar en un grupo de Telegram. A no ser que sea algo muy específico. Te va a generar más confusión, más engaño. Uno va a pasar sus... Yo uso trading con líneas de tendencia. Mi amigo me ha pasado una cosa, un indicador especial. Os lo paso a todos. Usarlo. La gente usando el indicador que no sabes ni de quién es, ni lo que ves, ni... Y al final te acabas distrayendo. Gente que da señales, que te genera dependencia de ellos. No recomiendo a nadie los canales de Telegram. A nadie. La verdad. Creo que hay uno de TicMil, pero es... Oficial y para temas de preguntas. Si tienes un problema o si hay alguna noticia o alguna cosilla, ¿vale? En serio, recién entro a las clases. ¿Dónde están vendiendo el DVD de Tito Charly? ¿Dónde, cómo? Consígame en una caja para Perú. Gracias, Marco. Marcus. Hola, Noel. El año que viene, si vienes a Madrid, nos vemos seguro. Quien quiera visitarme, yo estoy encantadísimo. Y de opciones binarias, nada, ¿vale? Nada. Nada. Gracias, Saúl. Máster en vivo es genial. La verdad es que en vivo es brutal. Las clases... Los seminarios que hacemos en vivo son... ¡Uf! Son brutales. Chicos y chicas, un verdadero placer, por supuesto, a la gente nueva que acaba de llegar y que está aquí y le gustan las clases sin ningún tipo de obligación ni un compromiso. Que se acuerde de ir a la página de Ticmeel Español y darle a like y follow. ¡Por Dios! Es lo único que os pido. Dos clics. Clic, clic. Me gusta y lo sigo. Ya está. Es lo único que os pido. Si os gustan las clases y queréis, obviamente. Yo no voy a... No vamos a... Nuestros seguidores... Queremos que sean seguidores reales. De verdad. No gente que le da porque sí. No, no. Si le das, que sea porque... Te gusta lo que hacemos. ¿Vale? He dejado el enlace en el chat. Muchísimas gracias, chicos. Espero veros el año que viene en Colombia. Ojalá. Nos vemos mañana en Café y Mercados, como siempre, con más contenido. Pero no mejor, porque es imposible aquí con mi queridísima familia Trader, un servidor Tito Charly y, por supuesto, Ticmeel. Hasta mañana. Un beso fuerte a todos. Mañana, Diana, miramos el dólar peso, ¿vale? Mañana, si quieres, por la tarde, cuando miremos las commodities. Mañana a las cuatro y media, cinco hora española. Miramos dólar cop, dólar peso argentino también, podemos ver, dólar peso colombiano. Hasta mañana, gracias Gary, espero que te guste, gracias a todos, Pablo, Diana, Brian, Kenny, Rafa y todas las personas que nos veis como siempre en directo y en diferido. Un abrazo, buen martes, hasta mañana. Chao, chao.